El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, se unió al presidente Joe Biden este lunes en la Casa Blanca para eventos de prevención de la violencia armada. Lucas es el presidente del Comité de Justicia Penal Social de Conferencias del alcalde de Estados Unidos. También es copresidente del grupo Mayors Against Legal Guns. El evento se centrará en la prevención de violencia armada, algo que el alcalde Lucas prometió hacer todo lo que esté a su alcance durante su mandato. La administración de Biden ya ha anunciado medidas para endurecer las sanciones a las tiendas de armas que infrijan la ley. También ordenó a la AFTF instruir una política de tolerancia cero para los traficantes que violen ciertas leyes sobre armas. El alcalde dice que está orgulloso de apoyar al presidente en la lucha contra la violencia armada y que su meta principal es hacer nuestra comunidad más segura. Yo soy Jessica Tejada para Univision, Kansas City. ¡Suscríbete!